Hola Fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Vistiendo Aromas y aquí hablamos de fragancias. El día de hoy les traigo una selección de 7 fragancias con aroma a rosa perfectas para esta primavera porque además son rosas frescas, son rosas perfectas para épocas de calor o más templaditas. Ahorita que acabamos de iniciar la primavera van perfecto las 7, así que si quieren saber cuáles son, quédense a ver este video. La primera que les traigo es esta que es Flora Botánica de Valenciaga. Esta es una rosa cremosa verde que tiene tonalidades herbáceas. A mí me gusta mucho, llega a tener incluso un aroma un poco astringente, un poquito amargo que recuerda un poco como al té. Y en combinación con esta rosa cremosa me gustan mucho los acordes que forma. No deja de tener ese toque fresco, ese toque primaveral. La verdad es que se tolera bastante bien en calor, aunque en dosis moderadas. Tiene una excelente duración y muy buena proyección. Después también les puedo recomendar esta fragancia de Mancera que es Roses Greedy. A mí me encanta, de hecho es de mis favoritas de esta casa. Y cada vez que me preguntan sobre alguna fragancia que les pueda recomendar de esta casa para empezar a explorarla, justamente les recomiendo esta porque es una rosa deliciosa, afrutadita, muy almizclada. Tiene el toque dulce de las frutas, pero en su justa medida no es empalagosa. Tiene el toque fresco también. Es muy llevadera. Tiene el toque elegante, pero también es alegre. También se torna juvenil, aunque va perfecto también para cualquier edad. La verdad es que la veo muchísimo muy versátil. Entonces me gusta mucho. Ya saben, todos los Mancera además tienen unas excelentes prestaciones. Este no se queda atrás, dura muy bien en piel, proyecta bien. Entonces este también se los recomiendo mucho. Después una fragancia de rosa que a mí me súper fascina es esta que es Viva la Juicy Rosé. Esta hace poco que la acabo de volver a adquirir, que la repuse. Ha llegado a ser de mis favoritas por mucho tiempo. Esta es una rosa bien fresca. Es una rosa con un toque a pera, dulcecito, pero también tiene un toque alcohólico, un toque licoroso, de burbujeante, de champaña que le da esta parte fresca. Lo hace percibirse muy fresco, muy efervescente, perfecto para épocas de calor, súper, súper tolerable. También lo encuentro muy sensual a pesar de su carácter fresco. Entonces eso me encanta. En este caso este no me dura muchísimo en piel. Sí tengo que aplicar ahí bastante cremita o vaselina. Ya saben algunos de esos truquillos que usamos para que las fragancias nos duren más porque en este caso este no es de una duración tan tan larga. Pues la verdad es que a mí me dura de unas tres a cuatro horas y ya de ahí lo tengo que reaplicar. También es que su estela si se siente tú todo el tiempo la estás percibiendo en tu piel, el tiempo que dura en tu piel, pero no proyecta muchos metros. Sin embargo, la gente que se acerca a ti sí la percibe y la verdad es que es exquisita y me encanta. De hecho es mi favorito de los Viva la Juicy, es Viva la Juicy Rosé. Después tengo por aquí esta fragancia que también me encanta. Esta es Irresistible en la versión Eau de Toilette de Givenchy. Esta fragancia me fascina. Esta es rosa, es igual una rosa fresca, una rosa suave, romántica, ligera, con este toque de iris que la empolva un poquito y también el toque limpio del almizcle, medio jabonosito, delicioso. Esta también tiene un toque de pera, pero es suavecito, no la hace tan estridiante como en el caso del agua de perfume. Entonces yo me inclino por esta, por el agua de tocador. Me gusta bastante. Después, otra que también les puedo recomendar y que me fascina es esta de Dior, que es Miss Dior Rose and Roses. Esta fragancia es deliciosa, es una explosión de rosas justamente. Tiene varios tipos de rosa, es endulzada por un toque de mandarina que le da ese dulzor, pero al mismo tiempo esa frescura al aroma. Obviamente esto va bajando el cítrico conforme pasan los minutos y se va haciendo más floral. Se va haciendo también un poquito empolvada, pero rica. No se siente una fragancia, digamos, tan antigua. Aunque sí me recuerda por ahí a algún aroma así como a talquito de estos que se usaban antes, pero no sé, el almizcle que tiene este toque dulce del cítrico le da un toque de modernidad y la verdad es que queda muy rica en la piel. Tiene una duración, la verdad, promedio, digamos, por ahí de las seis horas en mi piel. Y la estela es también suave, no es muy persistente, pero en épocas de calor la verdad es que queda increíble. A mí me encanta y pues bueno, esta también se las recomiendo. Después otra que también es de Dior y me encanta es esta que es Rose Kabuki. Esta fragancia me gusta, es una rosa un poquito más atalcada. De hecho, esta está inspirada en los polvos de maquillaje que usaban justamente en el teatro japonés, los actores en el teatro japonés tradicional, que es justamente el Kabuki. Y bueno, es justamente lo que quisieron ellos evocar y realmente es que sí, sí te da ese aroma. Es un poquito dulce, ya les digo, un poquito atalcado. Esta rosa que tiene de ejes frutales, riquísima, es muy femenina, es suave, pero persistente. En mi piel dura bastante bien, todo el tiempo yo la estoy percibiendo y la estela, aunque es suave, se percibe bien. O sea, sí te la alcanzan a sentir y eso me encanta. Y por último tenemos Idol de Lancome. La amo simplemente. Estas son rosas con un toque de pera y un almiscle súper limpio. Esta fragancia es fresca, es dulce y frutal, es muy moderna, es muy romántica, es alegre, es juvenil, tiene un toque sofisticado. Esta fragancia todo lo tiene. La verdad es que las prestaciones no están mal. En mi piel me dura aproximadamente unas 7 horas. La estela es suave, pero se percibe. Y la verdad es que sí, yo la llego a reaplicar una vez al día, pero esto es porque me encanta percibir la salida del aroma. Me encanta esta jugosidad de la rosa, de este juguito de pera riquísimo que se te hace agua la boca. A mí me encanta y la verdad es que esta fragancia sí puedo decir que es de mis favoritas con aroma a rosa. Todas estas la verdad es que me encantan y se las recomiendo mucho para usar en esta temporada. Les voy a estar trayendo así de diferentes notas, de diferentes tipos de flores para usar en primavera. Así que queden atentos a la siguiente reseña. Yo los quiero un montón. Les agradezco que me hayan acompañado en este video. Síganme dejando sus comentarios. Qué opinan sobre estas fragancias? Qué otras me recomiendan? Qué video les gustaría estar viendo o qué temática les gustaría que tocáramos por acá? Y claro que se las estaremos preparando. Muchísimas gracias por acompañarme estos minutos. Les mando muchísimos besos, abrazos, saludos y les pido que jamás se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.